De no creerse, Quintero consolida su influencia en Ecopetrol. Este a Restrepo su hombre de confianza será el nuevo secretario privado. El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa designó a Esteban Restrepo como su próximo secretario privado, un claro avance de la influencia del cuestionado exalcalde de Beijing Daniel Quintero dentro de una de las empresas estatales más poderosas de Colombia. La designación de Restrepo sería el segundo paso de Quintero en su conquista de posiciones estratégicas en el sector energético nacional. No es el primer nombramiento que vincula personas cercanas a Quintero en puestos claves. Recientemente, Jorge Carrillo, también ligado al exalcalde y su círculo político, asumió la presidencia de ISA, una de las principales compañías de energía en el país. La influencia de Quintero en estas designaciones genera suspicaces, especialmente en momentos en que el exalcalde y quienes fueron sus funcionarios enfrentan varias investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. El nombramiento de Restrepo aún no es oficial, pero su relación con Daniel Quintero y su posible posición en la estatal petrolera generan inquietud en el sector. Lo anterior sería una prueba más de cómo el exalcalde continúa realizando movimientos estratégicos, respaldados por el desgobierno de Gustavo Petro. ¿Complicidad? Cabe recordar que Esteban Restrepo también ha estado vinculado a varios escándalos que marcaron la administración de Quintero en Medellín. Restrepo enfrentó cuestionamientos por presuntos manejos irregulares en la contratación y en decisiones administrativas, lo cual añade un factor de polémica su posible llegada a Ecopetrol. La trayectoria Restrepo dentro del gobierno de Quintero y su vínculo estrecho con el exalcalde plantean interrogantes sobre los intereses que podrían estar en juego en Ecopetrol, una empresa de enorme importancia económica y estratégica para Colombia.